AMSAC informa todas las noticias sobre Remediación Ambiental Minera en el Perú La empresa estatal AMSAC informó que el proyecto de Remediación Ambiental Minera Santa Rosa 2, ubicado en el distrito de San Pedro de Coris, en Huancavelica, obtuvo el respaldo social de las comunidades campesinas de Pampalca y Carhuancho, a lograr la suscripción del acta de libre disponibilidad para su intervención. Este proyecto involucra el cierre de 80 pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo, compuesto por desmontes, bocaminas, chimeneas, trincheras, entre otros, los que impactan actualmente de forma negativa en la Cuenca del Mantaro. Las obras de remediación beneficiarán a cerca de 8.500 pobladores. Como parte de la gestión social, la empresa estatal AMSAC capacitó el monitoreo ambiental participativo a las comunidades de Huanca, Santiago de Carampoma, San Antonio, Biso y San José de Parac, las cuales son zonas de influencia de los proyectos de remediación Lichicoche en Junín, así como a Bambicolqui, Huanchurina y Huamuyo en Lima. Durante las charlas, el equipo de AMSAC explicó sobre las técnicas básicas de monitoreo, los conceptos básicos del plan de cierre y las obras de remediación, entre otros. La capacitación incluyó una visita técnica guiada al área de los proyectos. Con el objetivo de potenciar el concepto de equidad entre sus colaboradores, la empresa estatal AMSAC, con el apoyo de UNOPS, realizó un webinar sobre la incorporación del enfoque de género en las empresas públicas. Evento de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de la organización. El知道 de restauración social en la universidad tiene un informe de los proyectos de antes de las estrellas. demonic la info en los escuelos de los documentos que tienen tenemos una вспravención material, un promo Pinterest, rápida que tenemos a la